Yo no sabía quiénes participaban en las campañas, si eran más hombres o más mujeres. Entonces a mí se me ocurre hacer un planteamiento, le digo Enrique, vamos a meter unas bailarinas muy guapas y vamos a empezar sus caminatas rematando en una esquina donde poníamos mesas, tamalitos, empanaditas y metíamos el bailarco y dejan que la gente te quiera y que te cale. Y entonces lo empezamos a hacer y entonces de 20 ya la campaña llegaba a 600 personas. Porque no era una, digamos, estrategia electoral muy común. O sea, no era común, mejor dicho. No. Estaban innovando. Estaban innovando. Innovando. Pero fue tu idea. Fue mi idea y entonces al paso de un mes el delegado del partido, no me acuerdo su apellido, era de Puebla, Alarcón creo que era, nos manda a buscar al candidato y al coordinador y nos pega una regañada y dice, ¿ustedes qué son? Son promotores musicales, son artistas. ¿Por qué? ¿Qué es eso de estar metiendo bailarinas en la campaña? Lo que quiero escuchar de usted, candidato, de su propuesta, ¿qué es lo que va a hacer por el municipio de Tom Polanco? Y a Enrique le digo, bueno, la verdad es que la idea es de él y me lo tira. Entonces yo le digo, la verdad es de que yo no sé mucho de las estrategias políticas, pero esto, en los últimos días, ha metido casi 10.000 personas. Entonces pienso que... Usted ganó la simpatía del candidato. Claro. Y luego también a Enrique Alonso, con todo respeto, a él le gustaba andar su camisa de manga larga. Siempre, siempre. Un día le digo, hoy Enrique le digo, ¿por qué no te corres la manga? Enróllatela y se va a ver muy sencillo, así como estás. Y me dice, es que tengo un accidente de una moto y el brazo lo tengo. No importa eso, le digo, la gente ni se va a dar cuenta. Entonces empezó a enrollar la camisa. Bueno, el caso es que ganamos. Se adelantó a la mercadotecnia de ahora, porque ahora lo usan los políticos. No, yo estoy de ahora. Entonces Enrique Alonso gana la elección con todas las felicitaciones del mismo delegado del PRI, lo felicita y dice, así se debe hacer esto. Hay que buscar la combinación de algo novedoso con la propuesta de gobierno. Ahí sí. Gracias. Gracias por ver el video.